La Pacha Gallego Que la Pacha Gallego A prepararse a los bailadores Que la Pacha Gallego Un ritmo nuevo que lleva tambores Que la Pacha Gallego Para que bailen los bailadores Que la Pacha Gallego La Pacha Gallego La Pacha Gallego Llegó, llegó Para que puedan apreciar Nuestro tambor Alguien dice por allí Que yo no quería bailar Porque el ritmo de Pacha Gallego Es difícil de llevar La Pacha Gallego Llegó, llegó Llegó La Pacha Gallego Llegó, llegó Llegó A prepararse a los bailadores Que la Pacha Gallego A prepararse a los bailadores Ya llegó, ya llegó Con ritmo nuevo Que lleva tambores Tambores, tambores Tambores, tambores La Pacha Gallego Llegó, llegó 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 Gracias.